Bueno, te hemos hablado hace un momento de buenas iniciativas y ahora te quiero hablar de una cita que vamos a tener los próximos días 20 y 21 de mayo. La Feria de la Vivienda y la Decoración de Aragón, que se va a celebrar, como te digo, este próximo fin de semana, Vivienda Fusión. Y ya nos está acompañando aquí María Rubio, que es la directora de la feria. ¿Qué tal María? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vamos a poder encontrar en esta feria? Bueno, pues este año volvemos a repetir una edición más de lo que es la Feria de la Vivienda. Le hemos dado otra denominación que se llama Vivienda Fusión, porque no solo van a participar los promotores que tienen viviendas que comercializar, sino también algunos decoradores de prestigio de la ciudad. Va a ser esta cita en el Auditorio de Zaragoza, que no lo habíamos dicho, y bueno, ¿qué previsión de gente esperáis para este fin de semana? Bueno, de ediciones anteriores, por ejemplo, constatamos que hemos tenido 15.000 visitantes, por ejemplo, el año pasado que realizamos la feria junto con Feria Nupcial. Y este año, pues esperamos superar incluso la cifra porque nos acercamos más al centro de la ciudad, la entrada sigue siendo gratuita. Y bueno, pues es mucho más accesible el poder acudir a la Feria de la Vivienda, tanto el sábado como el domingo. Hay un plato fuerte este año que es la venta de vivienda nueva, ¿no? Correcto. Sí, todos los promotores que tienen en estos momentos viviendas que comercializar estarán presentes en la feria. Y cabe destacar que no solo vamos a tener viviendas en Valdezpartera o Parque Venecia o Arcosur incluso, sino también en el Paseo de la Ribera, en Rosales del Canal, en el centro de la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, en la Plaza San Miguel, en los enlaces, en Miralbueno. Entonces, cualquier persona que esté pensando en adquirir una vivienda, pues yo creo que es una cita ineludible a la que puede venir y acercarse y preguntar a los promotores que están presentes en la feria. ¿Son muchas las empresas dedicadas a la promoción y a la construcción que han confirmado ya su existencia a la feria o aún falta confirmación? No, sí, el evento ya está totalmente cerrado, sí, porque estamos ya en periodo de montaje. Estamos a las puertas. Sí, y participan 21 expositores, entre los que se encuentran no solo promotores, sino también algunos decoradores de la ciudad. ¿Es una oportunidad para aquellas parejas o aquellas personas, no tiene por qué ser parejas, que quieran volar del nido e independizarse, comprar una nueva vivienda? Pues la verdad es que sí, porque llevamos una trayectoria exponencial en crecimiento en cuanto a precios, entonces es un muy buen momento ahora para la compra, porque realmente las ofertas que van a promover los promotores de la ciudad son ofertas muy atractivas. Y bueno, pues no solo vamos únicamente a comprar una vivienda de dos o tres dormitorios, sino también va un poquito más allá, porque los promotores piensan también en la eficiencia económica y de la vivienda, ¿no? El poder decir, bueno, pues no solo compro una vivienda, sino también voy a ahorrar energía y voy a permitir que mi gasto de la luz sea menor. Y los promotores en ese caso piensan en sus clientes y luego aparte te dan también la posibilidad de que cada uno se personalice su vivienda. Es decir, que si tenemos un vecino que ha comprado la vivienda en el tercero y otro en el cuarto, incluso la cocina puede ser totalmente diferente y pueden diseñar previamente antes de la compra, pues esa vivienda. Como se suele decir, al gusto del comprador o del consumidor, ¿no? Exacto, sí. Otra novedad, este año además de poder ver esas viviendas, ¿hay talleres en Vivienda Future? Sí, correcto. Aparte de poder comprar la vivienda, pues tenemos la opción de hablar con los decoradores y que nos cuenten un poquito pues cuáles son las tendencias de decoración, comprarnos nuestros armarios y decorarlos y demás. Pero aparte, en este caso la marca, bueno, sueca, ha decidido hacer una especie de espacio de talleres para que los usuarios y visitantes puedan hacer sus talleres tú y yo, que se lleva tanto ahora, ¿no? Es que, digamos, bueno, pues yo tengo aquí un dormitorio, pues cómo me lo puedo hacer a medida y que me den unas pautas a seguir. Entonces, durante los dos días, tanto por la mañana como por la tarde, se harán talleres para el público. Muy bien, pues esta es la cita. Te recuerdo, los próximos días 20 y 21 de mayo, esta Feria de la Vivienda y la Decoración de Aragón se va a celebrar en el Auditorio de Zaragoza, Vivienda Fusion. Toma nota, si te interesa. Hemos estado hoy con la directora de Vivienda Fusion de la Feria, con María Rubio, que nos ha acompañado en el estudio, a la que le doy las gracias por venir hoy a esta copia. Gracias a vosotros.